Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos las historias de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un programa más. Soy Ana Martín y hoy quiero contarles una cosa muy especial. Vamos a hablar con un peregrino, un peregrino de la vida. Buenas noches, Joseph Benaiza. Hola, buenas noches, Ana. Joseph Benaiza es un profesional del medio, de la radio. Si quieren escucharle en su programa, se llama Algo Contigo y está en redes, en YouTube y sale en directo todos los martes. Joseph, ¿qué vamos a aprender hoy contigo? Vamos a aprender o vamos a intentar definitivamente darnos cuenta a los adultos que los niños no ven de pagar por las idioteces de los mayores. Será en la parte la magia del camino. Vamos a dar paso a peregrinos. Vamos a hablar con una persona, con una de esas personas, de las cientos y miles de personas que trabaja por y para el Camino de Santiago. Vamos a hablar con Juan Carlos Pérez, presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. ¿Qué es esta asociación internacional? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nació? Todo esto nos lo va a contestar Juan Carlos Pérez, que también es presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Astorga. Está relacionado con distintas instituciones y sabe cómo trabajan por el camino todos los días, por y para el camino. Hablamos con Juan Carlos Pérez. Buenas tardes, don Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a peregrinos. Bien hallado. Bien hallado. Siempre que se habla del camino, pues siempre está uno a gusto, feliz y contento. La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, de la cual eres presidente, ¿cómo, por qué nace, con qué necesidad nace esta asociación? Bueno, nace de la necesidad de la propia realidad del camino. El camino hace 30, 40 años, y era internacional, pero era más europeo y de los españoles, por así decirlo. Pero vimos que una serie de personas relacionadas ya desde hace muchísimos años con el camino, en distintas asociaciones, de distintas partes de España y del mundo, que bueno, que a lo mejor hacía falta también una asociación que reflejara un poco esa internacionalización que se ha hecho del camino, y por eso se crea la fraternidad, con unos fines, unas ideas, y sobre todo eso, reflejando la parte más internacional del camino. De hecho, nosotros estamos compuestos por casi 100 socios, de unos 15 países, y la propia Junta Directiva pues también tiene directivos en distintos países. Entonces, es lo que hace a veces no ser tan fácil la coordinación o el trabajo, pero bueno, que creemos que sí lo estamos consiguiendo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. De hecho, tenemos un camino que se llama el camino francés, dentro del propio país, ¿no? Eso es. Bueno, el camino francés viene de lo que era antiguamente el camino de los francos, de ahí viene el camino inglés, pero sobre todo es la cantidad de peregrinos de más de 150 países que recorren nuestros caminos cada año, ¿no? Que dice, también he leído, que la fraternidad nace para salvaguardar las bases y los conceptos del camino de Santiago. ¿A qué se refiere con los conceptos del camino de Santiago? Bueno, pues es... Bueno, no sé si es tan sencillo de explicar para los que estamos en el camino, sí es fácil de entender, pero el camino de Santiago es algo único en el mundo. Tenemos la suerte de que está en España, además, pero también es una responsabilidad. Salvaguardar algo que nos legaron desde hace mil años de una determinada manera y de una determinada hacer las cosas y para dar el resultado que hoy tenemos. Cuando resurgen los años 80, resurge porque una serie de personas deciden que hay que ayudar a los peregrinos que van a Santiago cada día. ¿Cómo se ayuda? Pues creando unos lugares de acogida, que son los albergues, pero al principio eran lugares absolutamente austeros, pero que recuperamos el valor de lo que era la hospitalidad y la acogida en el camino de Santiago, que es su valor fundamental. Entonces, ese es uno de los valores que tenemos que cuidar y que a veces se nos olvida que hizo que los peregrinos estén ahora caminando. Los peregrinos no empezaron a caminar porque sí, sino que había una serie de razones. Y por otro lado, los propios caminos a Santiago, pero sobre todo el camino francés y los caminos del norte, son patrimonio. Son patrimonio de la humanidad, que es un monumento que cada día se le maltrata. Nadie entenderíamos que a una catedral se le hiciera daño y pasara desapercibido sin más y que no tuviera consecuencias. Sin embargo, en el camino de Santiago también ocurre. Estábamos viendo que eso estaba sucediendo y entonces pensamos que se salvaguardar esas bases, al fin y al cabo salvaguardar lo que tenemos ahora mismo. Esa riqueza de la que se habla que produce el camino que es real, pero si perdemos esa originalidad que al final es por lo que se trabaja siempre el guardar las esencias para seguir funcionando, ese es el motivo por lo que la fraternidad nace. Desde luego, algo hemos hecho bien porque un camino que arranca con la leyenda del Alfonso II el Casto, que se traslada a Iría a Flavia, desde Oviedo en principio, según la leyenda, y que tiene más de mil años. Sin embargo, va por encima y ha pasado los límites y ha trascendido muchísimo más que el peregrinaje a Jerusalén, que es mucho más ancestral. Con lo cual, algo hemos hecho bien en el camino de Santiago para que esta tradición no solo se conserve, sino se potencie a lo largo de toda la Edad Media y llegue a la Edad Contemporánea para volver a resurgir, como usted bien ha dicho, en los años 80 con fuerza. Sí, eso es verdad. Y además, sobre todo, ha aludido a Jerusalén, lo importante del camino de Santiago se encuentra en su propio nombre. Es camino de Santiago, camino hacia Santiago. Aquí, la peregrinación es conjunta, es la movilidad, el peregrinaje junto a la meta, cosa que en el resto de destinos prácticamente ha desaparecido. Solo lo importante es la meta, independientemente del medio que se haga. Sin embargo, aquí, la experiencia es completa porque se hace el peregrinaje en el mundo en el que vivimos ahora mismo, en pleno siglo XXI ya, que todo es rápido, usamos los medios de transporte rapidísimos como el avión y resulta que ese medio de transporte tan rápido como el avión lo usan cientos de miles de personas para llegar a España para ponerse una mochila y caminar durante 30 días para vivir una experiencia que ahora mismo es única en todo el mundo. Si España o un coreano como hay coreanos no le diría absolutamente nada cuando le hablamos de España. Bueno, sí, es un país que está en el mundo y demás. Sin embargo, cuando hablamos de Camino de Santiago es capaz de identificar que está en España. Él sí sabe lo que es el Camino de Santiago, pero sabe porque le han hablado de la experiencia que supone venir a caminar, venir a sufrir muchos días porque hay que pasar la leche inclemente. Hay de todo, sí. Hay días y días como la vida misma, ¿no? Correcto, efectivamente, esa metáfora de la vida que nos va a permitir vivirla durante 30 días y que va a ser una experiencia para muchos, una experiencia vital y para muchos que le va a cambiar la vida para siempre. Sin duda. He leído también en sus propias palabras desde la fraternidad reivindicamos vivir la peregrinación auténtica. ¿A qué se refiere con la peregrinación auténtica? Esto de la prisa, porque veo que también tiene como, está evaluando cambiar el número de, perdón, está proponiendo cambiar el número de kilómetros para que den la compostela. Claro, claro, vamos a ver. Cuando este fenómeno comienza, a finales de los años 80 y en todos los 90 del siglo pasado, bueno, la manera de revitalizar en muchos casos se pensó en que si durante, se caminaban 100 kilómetros en aquel momento, claro, no eran los peregrinos, ni nadie podía imaginar a lo que nos íbamos, a la cantidad de peregrinos que iban a venir ahora, que 100 kilómetros ya, bueno, pues era una base para recibir la compostela. Era como, es decir, bueno, son cinco días, había, desde el punto de vista de colegios religiosos, era una manera de llevar a los chicos y en cinco días hacer una experiencia, ¿no? Pero lo que sí nosotros vemos, que es justamente lo que estaba diciendo antes, que la peregrinación es más que llegar, es también, además de llegar a Santiago, por supuesto, un camino sin meta no tiene sentido ninguno, Santiago, hay que reivindicarlo como fin del camino, pero que la experiencia de la peregrinación, esa de las, de las que luego se habla, para nada, ahora mismo, la representa caminar cinco días, los 100 últimos kilómetros, y además, que debido a que se ha promocionado tanto turísticamente, el impacto que reciben los peregrinos, cuando llegan a esos 100 últimos kilómetros, y llevan 20 días caminando de una manera mucho más tranquila, ese impacto es bastante distorsionador de su propia, de la propia peregrinación. Y la experiencia de esa peregrinación caminando, entendíamos que, por supuesto, es una propuesta abierta, pero nosotros le queríamos dar forma. Entendemos que si son 300 kilómetros, son 15 días. En 15 días se puede experimentar ya lo que es caminar y compartir con el resto de peregrinos. En cinco días es muy complicado que se creen unos lazos de unión que no se crean iguales en 15 días y, por supuesto, ni en 20 ni en 30, que es lo que permite que esa experiencia sea real y auténtica y de compartir, de respetar, incluso por encima de ideologías de religiones. Sin duda. Se comparte mesa, algo fundamental en el camino, se comparte mesa, se comparten sufrimientos, se comparten alegrías. Como su propia asociación se llama, ¿no? La fraternidad. Efectivamente. Eso creemos que con 100 kilómetros y más ahora mismo no se consigue. Incluso la manera turística de llevar peregrinos al camino sería, las empresas se lo tendrían que plantear de otra manera con una forma de no grupos tan grandes que perturban, evidentemente, grupos de 60, 70 personas, pues perturban bastante eso. No quiere decir que no puedan existir. Pero sí que tenemos que salvaguardar que esa experiencia que nos ha dado el éxito no desaparezca. Porque entonces va a desaparecer también todo aquello de beneficio económico que hemos conseguido con esa experiencia. Si lo primero desaparece, los resultados de eso también van a desaparecer. Vamos a poner un ejemplo a nuestros oyentes para que lo entiendan y empaticen con todo el concepto que acaba de explicar. Si a ustedes les dijeran que les dan para ir de vacaciones cinco días, a que ustedes pensarían enseguida no me va a dar tiempo a descansar porque no da tiempo efectivamente a hacer una labor real. Ahora, si les dicen les doy 15 días para ir de vacaciones, dice, ah, bueno, en 15 días sí descanso. Pues es un poco llevado a todo el espíritu del camino lo que está explicando don Juan Carlos. ¿En qué podemos mejorar don Juan Carlos en el camino? ¿Qué nos hace falta como conjunto, como sociedad? No sé si se refiere al camino físico o al camino ya más desde el punto de vista personal. A lo que quiera responder, ¿en qué podemos mejorar? Cualquier iniciativa o cualquier sugerencia nos es válida. Bueno, bueno, pues la mejora es lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que aquellos aspectos que hicieron que ahora mismo hay que evaluarlos muy bien, centrarlos muy bien y que hicieron que ahora mismo sea uno de los destinos no turísticos, porque en un país como España decir que 300.000 peredinos o 400.000 han llegado pueden parecer muchos para ciudades pequeñas pero no lo es, no lo es tanto para el conjunto por suerte de un país como España que recibe tantos millones de turistas, pero que esos elementos básicos que hicieron que estuvieran recorriendo el camino tanta gente ahora mismo son los que hay que salvaguardar. Por eso precisamente además la fraternidad además de luchar por esa ampliación de 300 kilómetros para que la experiencia mejore también lucha porque el camino si es algo como lo que la gente ve es porque hay algo que lo diferencia que es la acogida. la acogida a peregrinos hecha por voluntarios en albergues. Eso es un aspecto fundamental y una de las cosas que más valoran los peregrinos cuando llegan a Santiago. Si esto es así tenemos que defenderlo. Precisamente por eso la fraternidad en estos momentos está trabajando para que se haga patrimonio o se declare patrimonio inmaterial a la acogida en los albergues que tampoco existe en ninguna otra parte del mundo. Existen hechos puntuales pero que que se estructure durante tantos kilómetros de caminos o de itinerarios jacobeos y durante tantos siglos. No existe ningún fenómeno claro no existe ningún fenómeno igual de eso hablamos cuando las asociaciones de amigos del camino de Santiago aparecen para repintar el camino pero también aparecen para abrir albergues trabajados por gente voluntaria y eso es un valor y refundar aquello que no se puede perder claro que sí eso es entonces cuando cuando centremos esos valores y vamos para nosotros están perfectamente centrados son los que tenemos que trabajar y respetarlos y a partir de ahí vendrán las consecuencias económicas que luego traerá el camino pero no ir justo al objetivo solo del beneficio directo económico porque corremos el riesgo de que al final ese desaparezca porque desaparecieron las bases que lo provocan exactamente porque no es un recorrido turístico sino otro tipo de camino en el cual uno también puede ampliar su cultura haciendo algo de turismo sin duda nadie dice nada nadie está en contra del turismo y menos del turismo cultural para nada lo que pasa que precisamente un error de estrategia es siempre intentar ver a todos los peregrinos como turistas y por eso se ven a veces declaraciones en el sentido de nuestros representantes públicos es decir quiero que el peregrino que pernozte más noches no es que la peregrinación no es pernoctar más noches en un sitio es que no lo es va en contra de la propia naturaleza de la peregrinación con lo cual la estrategia que va a defender eso es una estrategia fallida y si encima se usan recursos públicos pues son recursos públicos tirados totalmente de acuerdo don Juan Carlos Pérez nos emplazamos a otra entrevista para hablar de Astorga y usted como presidente de la asociación de amigos del camino de Santiago en Astorga pero le damos las gracias por toda esta información que nos ha dado sobre la fraternidad y recordarnos un poco como son los valores y en que objetivo debemos ir en el camino de Santiago le agradecemos su participación en peregrinos pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos que eso siempre es muy importante muchas gracias un abrazo buen camino buen camino permítanme repetir estas palabras de Juan Carlos Pérez un camino sin meta no tiene sentido no es solo la meta sino también el camino eso es lo que ha dicho me he tomado nota ¿por qué? porque como el camino de Santiago casi casi estamos todos de acuerdo que puede ser un simbolismo con la propia vida quisiera plantearles esta cuestión los objetivos de la vida la meta dónde van ustedes dónde se lo han planteado aparte de los días corren y el tiempo también es una reflexión que todos debiéramos hacer ¿cuál es? lo llaman el propósito vital algunas teorías pero son objetivos de vida objetivas que nos satisfagan que nos reconforten esos que llaman de la autorrealización la meta del camino pero no solo la meta sino también cómo se vive el trayecto a conseguirla si es posible buenísimo Juan Carlos Pérez la reflexión que nos ha dejado y todo este recuerdo a retornar a los valores del camino el origen del primer itinerario cultural de Europa el origen de la peregrinación hacia Santiago ven a conocer el inicio de la historia Oviedo como origen del camino de la historia tras todos los caminos te esperamos donde todo empezó estás escuchando peregrinos en Radio InterEconomía vamos a esta sección de música la música el alma en la medicina del alma como dice Domingo García ese grande tras las carreras de los grandes ese grande que ahora lleva tiempo en universal y nos recomienda a los peregrinos y a los amantes del camino música para que nos acompañe son muchísimos kilómetros hay tiempo para todo para la serenidad para el silencio y para bailar porque no vamos a hablar con Domingo García de Universal Buenas tardes noches querido Domingo Buenas tardes noches que ganas de verte ya un placer estar con vosotros esta noche fantástica y nada que ya queda muy poquito para navidades encantadísimo una vez más y que podemos que podemos estrenar en navidades así de música para el camino pues yo quería entrar con una frase que dice en silencio tan grande tan vacío y tan muerto como quema este dolor del silencio que llena cada espacio en mi cuerpo como duele este silencio de amor hoy quiero comenzar este programa con el estribillo de una grandísima canción y un maravilloso y espléndido y carismático David Bisbal y es que estamos de cumpleaños Ana estos días celebramos los 20 años de la trayectoria discográfica de la Bisbal y para ello lo hacemos con un álbum lleno de sus mejores canciones y sus éxitos más importantes sería imposible meterlos todos el título es 20 años contigo es el nombre que recibe este precioso proyecto creado por una selección minuciosa que el propio artista almeriense ha hecho en exclusión para el álbum son 60 temas en un triple CD más un libro con una presentación espectacular y luego 24 temas que eso es el vinilo que recorren todos y cada uno de los álbumes de la discografía de David además tendremos maravillosos duetos con artistas el CB llevan dos álbumes otros CDs de éxitos y luego llevan un tercero que son duetos con Rihanna con Miley Cyrus con Rafael Alejandro Fernández Zaitana Alejandro Sanz Luis Fonsi Sebastián el día 30 y otro acompañado un libreto muy personal con una selección de imágenes del artista para celebrar las dos décadas de trayectoria discográfica todo esto ya hablaba en un vinilo super deluxe tengo la suerte de llevar un montón de trabajando con David desde sus inicios y haber compartido con él momentos muy bonitos que siempre recuerdo y recordaré admiro personal y profesionalmente a David por su capacidad de trabajo su grandísima ilusión por la música y hace que su profesión una pasión absoluta David es el ejemplo de constancia sacrificio trabajo energía buen humor y ganas un poquito lo que necesitas para hacer el camino y habilidades super importantes de personas y pasiones a los peregrinos que estén haciendo el camino de Santiago le recomiendo el tema con el que empezamos en este espacio su tema silencio porque precisamente es en el camino donde todos los silencios se convierten en silencios de amor que grande eres domingo el silencio de estar con nosotros mismos y valorar las pequeñas cosas de la vida deseo que tengáis una maravillosa semana y que nos dejéis de escuchar y disfrutar cada uno de los temas de estos 20 años de trayectoria del grandísimo crack David Bisbal siempre arriba los corazones siempre se empuje siempre esa pasión para cada uno de los peregrinos y que David es un reflejo de lo que hablamos de la lucha de la pasión del esfuerzo y del sacrificio para donde la ha llegado y siendo aún muy joven pero bueno yo creo que es suficiente recompensa que le ha servido para estar en una posición muy alta en España España y en Latinoamérica todo eso que se sueña y todo eso que es como imposible pero que a través de la disciplina del trabajo con los años y con la preparación se consigue se llega menudo regalazo que nos traes para Navidad Domingo muchísimas gracias por esta recomendación me ha encantado eso del silencio del amor en el camino y sin duda David un ejemplo de trabajo sé que sois muy amigos te veo mucho en redes con él y 20 años Domingo ha pasado desde que este chico ya 20 años 20 años era un pipiolo pero bueno ya también venía ahí lo digo por nosotros ¿no? por quien nos está escuchando recordamos a Bisbal saliendo esto fue antes de ayer como 20 años ¿no? sí, sí pero bueno 20 años que pasan para todos ¿no? exactamente pasan para todos pero con la felicidad que nos y el entusiasmo y la superación eso por encima de todo si no hay espíritu de ganas de 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 cada día vamos a por el día y sí y viva la felicidad es decir que yo creo que es fundamental seguir a Domingo en redes a Domingo García en redes es toda una experiencia vamos a por el sábado feliz jueves venga por el miércoles este viernes es único y así todos los días es que es genial muchísimas gracias Domingo ahí te tienen en Instagram en código 69 y te disfruten ajá en tu Instagram ok exacto ajá pues muchísimas gracias por tu recomendación te queremos mucho esperemos que pases una feliz semana y gracias por este regalazo de Navidad feliz noche y feliz semana para todos muchísimas gracias Ana arriba los corazones arriba los corazones que difícil se ha vuelto seguir respirando sabiendo que ya no estás si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver y esta herida que sangra en mi interior y esta espina clavada sin razón y el inmenso dolor de este silencio eterno y mudo como el recuerdo del amor que tú me diste silencio tan grande tan vacío y tan bonito como quemaste dolor del silencio que llena cada espacio en mi cuerpo como duele este silencio de amor como duele este silencio y esta herida que sangra en mi interior y esta espina clavada sin razón el inmenso dolor de este silencio eterno y mudo como el recuerdo de amor que tú me diste silencio tan grande tan vacío y tan muerto como quemaste dolor del silencio que llena cada espacio en mi cuerpo como duele este silencio de amor silencio tan grande tan vacío y tan muerto silencio que llena cada espacio en mi cuerpo como duele este silencio estás escuchando Peregrinos en Radio Inter Economía Aragón puerta de entrada del camino de Santiago te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Sonport recorre el camino de Santiago francés por nuestro territorio déjate llevar por la historia el patrimonio la gastronomía la naturaleza esto y mucho más lo encontrarás en el camino de Santiago francés a su paso por Aragón más información en turismodearagón.com campaña financiada con fondos FEDER Turismo de Aragón Gobierno de Aragón Vámonos a la parte primitiva original del camino de Santiago hay un albergue entre grado y cornellana se llama San Juan de Villa Pañada vamos a hablar con Domingo Ugarte quien responsable de gestionar el albergue municipal una persona que tenía otra profesión en su vida pero le dio un infarto que le dejó alguna secuela y reconvirtió su carrera su vida su profesión al camino de Santiago para ser hospitalera vamos a hablar con Domingo Ugarte esta persona especial de 63 años ya que regenta el albergue municipal de San Juan de Villa Pañada Muy buenas tardes Domingo Buenas tardes Hola buenas tardes Cada vez que digo Villa Pañada me trabo Bueno es que no está fácil no está fácil es Villa Villa y Pañada ¿Cómo es la experiencia de reconvertir la vida a hospitalero? Bueno pues muy bien lo primero que tienes que tener es la ilusión y que te guste una vez que tengas eso encantados de la vida te gusta Porque tiene que ser un gran cambio Pues sí la verdad es que pero bueno gustándote todo lo consigues Sarna con gusto no pica dicen ¿verdad? Exactamente exacto ¿Y qué es qué es lo que he aprendido de los peregrinos? porque usted quería entender por qué venía gente de todo el mundo a caminar el camino de Santiago Pues sí ¿Se contestó esa respuesta? ¿Entendió por qué viene gente de todo el mundo? Bueno por por digamos una cosa para demostrarse uno y y y no sé no sé no sé cómo decir La gente que que busca un poco una esencia ¿no? sea religiosa o laica la esencia la esencia la esencia de la vida y poco a poco pues pues ir ir superándote y al mismo tiempo pues demostrarse a ti mismo que puedes llegar a donde quieras Eso es un gran reto que si lo llevásemos a la vida sería increíble ¿no? Si cada uno de nosotros pensase de sí mismo ¿puedo llegar a donde quiera en la vida? ¿Cómo? ¿Qué diferentes serían las vidas de las personas? ¿no? Pues sí Exactamente valores Sí señor Esa esencia Eso es lo que necesitamos Que necesitamos Hoy en día valores Claro que sí ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de los peregrinos en estos años de su nueva vida como hospitalero? Bueno pues la ilusión con que viene la gente y luego las grandes amistades que se hacen entre gente que no se conoce de nada cogen tal amistad que luego ya continúan para toda la vida la amistad y se conocen a lo mejor pues un día un día en el camino en cualquier albergue o en el camino y luego es una una experiencia y una un continuar la vida en ello muy bien La unión de los seres se produce La gente se junta se junta La unión de los seres que se produce sin querer y ese arriba los corazones ¿no? de cómo la gente hace el camino con ese con ese entusiasmo de que algo bueno va a pasar de que algo bueno les va a traer Pues sí porque la gente ya viene digamos un poco condicionada a eso ¿no? a hacer amistad y coger amistad con otra gente que no conoce de nada igual que a la otra parte del mundo ¿eh? y no se comprende muchas veces tampoco pero da igual la amistad y los buenos sentimientos se comprenden en cualquier idioma Parece que el camino de Santiago genera un paisaje de unos valores y una esencia donde todo el mundo quiere vivir en ellos no sé por qué no lo trasladamos a nuestras casas Pues yo que sé luego el día a día pues se va cambiando pero bueno aquí en el camino la verdad la gente que viene toda es bastante solidaria enseguida se comprende se hace esa amistad con la gente y la verdad es que hay 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 verdadera pasión por ayudar y por comprender a los demás también pero luego llega la vida diaria y es distinto luego cada uno tira para sí y bueno ya sabes ¿qué cosas? la vida cada uno luego la quiere vivir lo mejor posible nos entiende muchísimas gracias Domingo Ugarte por tu testimonio y por tu labor en San Juan de Villa Pañada llevando ese albergue municipal de forma tan cariñosa atendiendo a los peregrinos que lo necesitan desde que decidiste girar tu vida y dedicarte a los demás te mandamos un fuerte abrazo desde Peregrinos bueno y yo nada más que que bueno ofreceros que vengáis por aquí cuando queráis que seréis bien recibidos y aquí estamos para servir al peregrino y a toda persona que lo necesite muchísimas gracias pues por allí iremos próximamente en cuanto tengamos la oportunidad un abrazo muy fuerte Domingo aquí vos esperamos gracias a vosotros hasta luego ¿cómo es esto que cambiamos cuando llegamos al camino de Santiago somos mejores personas cuando volvemos a nuestras casas se nos olvidó lo que pasó por el paisaje ¿qué mecanismos se activan? yo creo que la confianza eso que dice Domingo Ugarte de 63 años con experiencia de vida un superviviente a su infarto y a su enfermedad que ahora dedica su tiempo a los demás se llama fe esa creencia en que algo bueno va a pasar en el camino esa creencia que todo aquello les va a ayudar en sus vidas eso religioso laico da exactamente igual eso es la fe y ya saben que dicen que la fe mueve montañas amigos por eso les recomendamos siempre una experiencia en el camino de Santiago vámonos a un paseo por la historia vámonos al camino original de donde todo partió de Oviedo recuerdan el origen del camino por lo menos como leyenda de donde salió el rey Alfonso II y una de las primeras etapas a las que van a llegar si es que bueno quieren llegar a ese punto es Grado y una vez pasado Grado se van a encontrar con un lugar especial si no se paran a mirar se lo van a perder así que se lo voy a contar ven que me he confundido con San Juan de Villapañada Villapañada me ha dicho el caballero Domingo Ugarte y me lo ha dicho tres veces yo me he vuelto a trabar bueno pues resulta ser que no se llamaba así se llamaba San Juan de Leña Pañada y aquí no me trabo parece que vengo de la Edad Media quizá por eso mi interés por la historia vamos a hablar con Álvaro Valdés ¿por qué? porque Álvaro guarda custodia y tiene conocimiento de una documentación medieval que nos va a contar qué huellas del pasado quedaron en el siglo XIII XIV y XV en ese lugar emblemático del Camino de Santiago una pista que les adelanto la Orden de Malta vamos a hablar con Álvaro Valdés que nos cuente cuál ha sido la historia de la mítica San Juan de Leña Pañada muy buenas tardes noches don Álvaro buenas tardes noches Ana que Villa Pañada Leña Pañada cuéntanos cómo ha sido el cambio de topónimo bueno la verdad es que tenemos un nombre un poco complicado de la parroquia sería más fácil decir San Juan como la conocemos casi todos por aquí pero bueno lo de Villa Pañada es una denominación más actual originariamente como si bien saben los lugareños de aquí incluso Domingo que es un gran albrero que tenemos aquí en San Juan pues se denominaba Leña Pañada y es así como la denominaban esta Orden de San Juan de Jerusalén o San Juan la Orden de Malta más conocida como la Orden de Malta que aquí estuvo durante siglos y por qué se llamaba Leña Pañada San Juan de Leña Pañada bueno no hay ninguna documentación escrita digamos que en donde podamos descifrar ese nombre pero sí es verdad que era un lugar donde podemos relacionar con un lugar donde se amontonaba o se recogía leña y tal vez eso podría ser también debido a que en esta parroquia todos los vecinos del lugar que tenían aforadas las tierras pues tenían que entregarle al comendador como unos tributos y uno de ellos era un roble llamado Anataliego que se entregaba a la víspera de Navidad y también tenían que entregar un carro de leña el día de San Martín pagaban los impuestos como leña que quisiéramos hacer eso ahora también pero no podemos ¿no? bueno hoy sería más difícil ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque hay una historia muy interesante de esta zona estuvo dominada por freiras mujeres ¿verdad? bueno sí originariamente en la orden de San Juan de Jurosorén cuando vino a instalarse aquí en el camino primitivo de Santiago estaba formado por freiras por monjas que tenían a su cargo pues un prior que se encargaba de decirles la misa y también un freire un hermano que administraba los bienes ¿no? pero bueno era un lugar al principio pues muy deshabitado apenas había población había pasaba gente un poco digamos bandolera actos vandálicos y entonces el comendador de la orden pues decidió más bien trasladarlas a un monasterio en Valladolid y entonces instaló ya aquí una orden masculina digamos esto fue el paso del siglo XIV al XV ¿verdad? sí más o menos en esas en esas fechas ¿y qué documentación queda de los restos de la Orden de Malta la emblemática la mítica Orden de Malta? bueno aquí el primer documento que la gente en la Villa de Grau y en la parroquia conocían era a través de un libro Grado y su consejo que se publicó en el año 1907 y luego posteriormente en los años 70 también el ayuntamiento lo reeditó era una obra de Álvaro Fernández Miranda que recogía un poco como la historia de la Villa de Grau y todas las parroquias del consejo entonces ahí él sitúa hablando de la historia de esta parroquia y demás pues sitúa la constitución de esta orden en San Juan en el año 1450 aproximadamente pero bueno luego a través de investigación y de ver un poco en archivos y demás supimos que era muy anterior la llegada de esta orden a la parroquia ¿queda algún enterramiento o algo que se pueda visitar de esta orden? dentro de la iglesia y demás no hay ningún resto físico de sepulturas que veamos grabadas en el suelo las tumbas ni nada de eso pero sí dentro del archivo de los libros parroquiales sobre todo de función pues sí encontramos referencia pues a comendadores a hermanos que están enterrados dentro de lo que era la capilla mayor o dentro de la iglesia ponían el lugar a la derecha a la izquierda de la epístola en tal sitio venían referenciados más o menos donde estaban entonces sí que los enterramientos de comendadores por ejemplo de la gente importante de la orden sí estaban allí en la iglesia en la capilla de San Juan es decir que las digamos la sepultura se ha perdido físicamente por las reformas entiendo bueno digamos que en el subsuelo en el subsuelo que en aquella época la iglesia y hasta no hace muchos años era pues como casi todas una tarima de madera luego se reformó y se puso el suelo ya más actual pero lo que es debajo nunca se anduvieron en las tumbas ni se sacó nada porque hasta el año 1900 digamos 1838 por ahí digamos que las iglesias eran también el lugar de enterramiento entonces aparte de esta gente que se enterró primero de la orden luego también los mismos vecinos se enterraban en el subsuelo de la iglesia hasta que luego en ese año más o menos 1838 ya se creó los cementerios parroquiales en el exterior lugar sacro sin duda recuerdo impactante los enterramientos las sepulturas de los caballeros de la orden de Malta de la edad media en una iglesia especial en la valeta en la capital de la isla de Palma perdón de la isla de Malta Dios mío donde tengo la cabeza lo recuerdo como algo impactante en una visita que tuve a esta isla muchísimas gracias don Álvaro por su testimonio esperemos que los peregrinos tengan en cuenta que aunque no lo pueden ver está así como la magia del camino bueno pues sí además todos los peregrinos que esperemos que a partir de este año que viene el albergue vuelva a funcionar a pleno rendimiento siempre que estamos por allí domingo yo pues les facilitamos poder hacer una visita a la iglesia y comentar un poco toda esta historia de la orden de Malta apostamos por ello muchísimas gracias Álvaro Valdés por tu testimonio valioso te deseamos buen camino igualmente buen camino Aragón puerta de entrada del camino de Santiago te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Sonport recorre el camino de Santiago francés por nuestro territorio déjate llevar por la historia el patrimonio la gastronomía la naturaleza esto y mucho más lo encontrarás en el camino de Santiago francés a su paso por Aragón más información en turismodalagón.com campaña financiada con fondos FEDER turismo de Aragón gobierno de Aragón damos paso a la sección la magia del camino la magia de la vida hoy vamos a hablar con un hombre de radio un hombre que les habla todas las semanas él se llama Joseph Benaiza y esta persona peregrino de la vida emigrante inmigrante se quedó solo a los 12 años por una ruptura familiar eso sería hoy una barbaridad ¿verdad? ¿cómo retorna al camino de la vida? ¿cómo no se pierde del sendero correcto? una persona que con 17 años le catalogan desnutrición severa vamos a hablar con Joseph para conocer su historia una historia de la magia del camino y de la vida Joseph buenas tardes noches buenas tardes noches Ana ¿primera vez al micro entrevistado hasta las entrañas? pues sí pues bienvenido al mundo de la magia aquí nos desvestimos cada semana cuéntanos ¿cómo es esto que te queda solo a los 12 años? bueno pues nada estoy hablando de nos tenemos que retornar a 1978 cuando bueno en España pues no era muy frecuente pues la separación entre pues los dos miembros más importantes de la familia que son los papás y bueno pues por un tema de que bueno hoy en día se puede hablar afortunadamente por el exceso de violencia de género pues mi mamá decide pues poner punto y final a su relación ¿no? algo que ahora es muy normal afortunadamente debería ser muy anormal porque esto no debía suceder pero bueno en aquel momento pues era complicado entonces cosas de de aquellos años pues se dividían los miembros menores de la familia uno con papá y otro con mamá entonces pues uno se tuvo que ir pues con la parte que le asignaron y a ti te toca ir a vivir con tu padre que era la persona que de la violencia de género no la víctima exactamente ¿verdad? sí efectivamente es así y con un problema importante de alcoholismo ¿no? pero bueno era lo que había que hacer y así hubo que vivirlo claro ¿y cómo fue esa experiencia? ¿cómo sales adelante gestionando una persona que es la que cuida de ti en teoría que abusa de su poder físico de su posición y está inmerso en una enfermedad de alcoholismo? pues yo creo que por magia y me remito un poco a esta sección ¿no? porque pienso que a veces pues los angelinos como se denomina muchas veces a los niños pues no sé por qué tienen un manto ahí que les protege no sabría decirte porque de repente te encuentras a una edad muy joven y te das cuenta que tienes hijos muy mayores que tienes tú precisamente que cuidar de ellos ¿cómo se hace? pues pasando muchas vergüenzas muchas penurias porque claro socialmente también serás una persona rechazada socialmente pues no estaba bien visto que tus papás estuviesen separados aparte mi padre era extranjero y vivíamos en un piso con muchísimas limitaciones aparte bueno hubo una crisis también económica y eso pues hace que por magia y te voy a decir por qué porque siempre hay una cosa que a mí me fascina que que nunca bueno hasta hace muy poco hace escasos un año dos años supe a mí me dejaban comida en la puerta de casa y yo no sabía quién era y era una vecina a veces por las mamás también de de algunos niños que les daba pena que el crío que andaba siempre solo y eras tú era yo y me daban tuppers y me daban cosas bueno potas aquella no había tuppers de estos de plástico no sabría decirte yo creo que por magia a alguien le tengo que agradecer eso voy a parar un momento para irme a la historia de la comida en el pomo de la puerta doce años trece desnutrición severa y alguien un anónimo le deja comida en el pomo de la puerta y cómo es eso que que le gustas a una chica se lo cuenta su madre cómo es esa historia por favor bueno pues era una vecina una vecina guapísima una mujer de una familia muy estructurada con mucho amor en casa y que vivía mira me emociona hablar de esto porque es que nunca lo he hablado para mí es como abrir pues mi pequeño cofre ¿no? bueno pues se lo cuenta su madre y lógicamente para mí era inalcanzable porque yo vivía en una situación paupérrima ¿no? en casa y con una situación familiar muy difícil y aquella niña que nunca me mostró ningún no me dio ningún comentario de que esto podía suceder pues se lo comentó su mamá y su mamá durante muchísimos años y durante muchas veces pues dejaba comida en el pomo de mi puerta y yo nunca supe quién era desde luego y esto me lo comentó pues la friolera de 45 años después evidentemente y efectivamente fue de corazón sin esperar nada a cambio en el anonimato para que no te sintieras violento en las cosas que se hacen en la magia del camino así como en el camino nos ayudamos en el espíritu de unión de uno se para ayudar al otro cuando le ve llorando cuando le ve que no puede con la mochila hemos tenido casos en el programa donde esto ocurre en el camino y no ocurre siempre en la vida afortunadamente en este caso te ocurrió vamos a seguir hablando contigo de qué fue de tus padres y qué papel jugaron tus abuelos que también tenías ¿verdad? ¿Con quién te crias tú? Pues yo nazco por ponerlo así por empezar desde el principio en una relación supuestamente llena de amor en un país extranjero de inmigrantes como eran los años 60 en Bruselas mi padre pues es magrebí y mi madre es española y al nacer yo pues mi abuela pues decidió que según un niño pues en este caso su nieto no iba a criarse dentro de de una cultura árabe y con seis meses pues yo vine a España me trajeron mis abuelos con seis meses y yo conocí a mis padres con cuatro años algo que bueno muchas familias estructuradas hubo en aquella época sobre todo por la inmigración y bueno no voy a hablar nada pues la cantidad de casuísticas que pueda haber y de historias maravillosas y tristes que hubo después de la guerra civil pues vine para España y conocí a mis padres con cuatro años entonces con cuatro años lógicamente al venir mis padres aquí pues me tuve que ir con ellos a vivir desconocidos totalmente yo no sabía quiénes eran recuerdo que vi la primera fotografía todavía la recuerdo hoy que saqué en una famosa tienda de fotografías de Oviedo al cogerme la mano a mi madre pues ya la rechacé no tenía ningún tipo de vínculo es más no sabía ni quién era y empecé a vivir con ellos y bueno pues experimentamos algo una lacra social que es bueno pues las violencias de género dentro de la vivienda y bueno la ocultación la vergüenza y el callarse y así estuvimos hasta que yo cumplí 11 años época durísima aquella agradezco que la sociedad haya evolucionado de todas las personas que has mencionado este esfuerzo que estás haciendo en una apertura donde vienes de peregrinar y abrimos el campo a contar ¿a quién le dedicarías este esfuerzo este programa de la magia? sobre todo la cantidad de personas que tienen que padecer situaciones de una manera inocente hoy en día seguimos viviendo eso sobre todo con los niños cuando muchos papás y muchas mamás se hacen daño a través de los niños los niños no tienen culpa absolutamente de la mala cabeza de sus papás porque yo sí que pienso que cuando un niño nace mayoritariamente pues se hace dentro de un signo de amor y si dos adultos deciden no continuar lo mejor que tienen que hacer es que ese niño no sufra de ninguna manera hoy sigue estando desgraciadamente al día bueno pues las regulaciones las sentencias y la cantidad de noticias que recibimos a quién se lo dedico a tantos y tantos niños y a tantas y tantas niñas que padecen en silencio pues ausencias y dentro de las ausencias se tienen que criar con falta de calor con falta de timón con falta de amor y inevitablemente se hacen fríos de mayores ¿por qué? porque tienen que sobrevivir no es tu caso si es mi caso si es mi caso mentiroso otra cosa es que empatizo claro a mí Ana a mí no me quedan lágrimas tu legado ha sido regalar lo contrario doy fe de ello bueno porque la magia del camino la magia del camino y agradecer en el camino sobre todo esa luz que no sé dónde está pero que yo creo que muchos de los que hacemos el camino y nos sentimos ¿no? de una u otra manera como que hay alguien que nos acompaña me acuerdo cuando éramos pequeñitos que decíamos Jesúsito de mi vida eres niño como yo ¿no? algún ángel de la guardia hay alrededor de muchas personas ¿no? y algo que decías tú antes que hay gente que se ayuda a la hora de coger la mochila de avanzar de caminar mucha gente buena el espíritu el espíritu y el paisaje del camino de Santiago llevado a la vida misma Joseph Benaiza te queremos te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho yo sé el esfuerzo que has hecho porque te estoy viendo la cara y si quieren ustedes saber quién es este hombre tiene un programa de radio que se llama Algo Contigo y lo pueden encontrar en Youtube y en redes un abrazo Joseph gracias por esta terapia cuenta con nosotros un beso y hasta aquí el programa de hoy no deja de ser impactante cuando conoces a las personas y no conoces su historia detrás este es mi caso con Joseph yo conocía a Joseph pero no lo que tenía detrás y para terminar voy a repetir ese consejo del principito que viene al hilo de lo que hemos vivido con esta persona recuerda que eres tú quien decide cómo te afecta todo lo que sucede a tu alrededor Joseph era una persona cuyos amigos esto no lo ha comentado en el programa pero algunos amigos que tenía cuando era pequeño adolescente consumían drogas lamentablemente y él nunca cayó en ese área sin todo lo contrario se hizo cada día una persona mejor sean felices amigos tengan una buena semana y vivan con paz y calma todas las cosas que causan alegría al corazón soy Ana Martín les deseo lo mejor no 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 Gracias por ver el video.